Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continuamos con el estudio, el análisis del metajuego de Historic para este evento tan gordo que tenemos ahora a mediados de enero Con esos premios tan suculentos Y hoy vamos a jugar un mazo bastante importante, es uno de los mazos que definió el final de la pasada temporada de Standard Nos estamos refiriendo al mazo de combo de Kettys, un mazo bastante complicado de jugar, bastante difícil realmente Y que bueno, ha recibido alguna incorporación gracias al trono del rey Vale, os voy a comentar muy por encima el mazo como es porque realmente es que hay que verlo en acción para entender realmente como funciona De hecho, me acuerdo cuando salió este mazo, cuando la gente empezó a jugarlo, los primeros días muchas personas no sabían ni por donde cogerlo No sabían ni por donde empezar con este mazo porque como que no gana de ninguna forma concreta Y de hecho no gana prácticamente de ninguna forma concreta Bueno, tiene dos win conditions, tiene dos formas de ganar Y es la primera, con excavadora dirigente, dequeando al oponente Es decir, quitándole todo su mazo, tirándoselo al cementerio Y la segunda forma de ganar es vía juramentos de calla, haciéndole tres daños ¿Por qué puedes ganar de esta manera? Puedes ganar de esta manera porque gracias a Kettys, donde tenemos a Kettys, aquí está Kettys, la mano oculta Puedes jugar tus hechizos legendarios desde el cementerio, ¿vale? Simplemente eso Así que puedes dejar morir juramentos de calla, moxes de ámbar, porque cuando juegas una segunda carta legendaria Muere una de las dos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo tengo un mox de ámbar en juego Y juego el segundo mox de ámbar Uno de los dos muere, el que tú elijas, ¿vale? Lo eliges tú Va al cementerio y lo puedes volver a jugar Y vuelve a morir Y además en el proceso puedes ir sacando maná de esos moxes de ámbar, ¿no? Así que, ahora lo veremos en acción Simplemente con una excavadora diligente y unos moxes de ámbar en el cementerio puedes ganar la partida De hecho, yo diría que, obviamente, la clave del mazo es Kettys, ¿vale? Es con el que combas Pero lo que te da el motor de que esto funcione realmente es el mox de ámbar Y luego ya, pues, puedes ganar o bien con juramento de calla o bien con excavadora diligente, ¿no? La idea es jugar muchos legendarios, que muchos legendarios vayan a tu cementerio Y desde el cementerio rejugarlos gracias a Kettys O sea, que sin Kettys no ganas Para ganar la partida de alguna de estas maneras Por eso llevamos también, además, el Febelteb Que es una criatura legendaria que solamente cuesta dos Y encima robas carta, funciona muy bien en este mazo La Zap, el múltiple Que es como si llevases siete Kettys, ¿vale? Llevas los cuatro Kettys normales Y si tienes alguno en el cementerio, lo puedes copiar con la Zap La Zap, además, también te permite copiar, pues, por ejemplo, una excavadora dirigente Si hace falta, ¿de acuerdo? O incluso una Emry Emry también te autodequea, tira cartas al cementerio Tú quieres tener cartas en el cementerio, ¿de acuerdo? Así que Emry es una de las incorporaciones que hemos obtenido gracias al Trono del Dream Además, también es posible que ganes autodequeándote con el Jace, ¿vale? Porque te tiras todo el mazo al cementerio, prácticamente, si quieres Con escaladoras dirigentes, con Emrys, o con lo que sea Además, por cierto, la Zap también es cruta cuando entra en juego Solamente es una carta, pero algo es cruta Y, bueno, llevamos, pues, cuatro Tamillos Dado que vas a tener un cementerio bastante amplio Y vas a querer jugar cartas desde el cementerio Pues Tamillo va a la perfección en este mazo Al igual que Teferi va muy bien Pues sencillamente porque te da un poco de protección contra counters ¿Vale? Es legendario Claro, todos los Planeswalkers son legendarios Y, bueno, es que es muy bueno O sea, no se puede decir mucho más del Teferi He metido, esta es mía, ¿vale? Yo he metido una copia de El Caldero de la Eternidad Creo que tiene lógica en este mazo Creo que puede funcionar Y además tiene un poquito de sinergia con Emry Y luego la base de mana es complicada La base de mana es complicada porque Es una tetracolor, ¿vale? Lleva cuatro colores distintos El único color que no lleva es el rojo Y, claro, eso hace que a veces tengas problemillas de mana Pero los Moxes dan mana de cualquier color De las criaturas legendarias que controles Y, bueno, entre todas las tierras dobles Shocklands que tenemos Y las Checklands, ¿vale? Estas son las Checklands Las que comprueban, las que chequean Si tienes otra tierra básica en juego para entrar en delzadas Y las Shocklands que te hacen un shock Un choque, dos daños Bueno, no te hacen dos daños Sino que pagas dos vidas Que no es exactamente lo mismo, pero casi Pues lo tenéis todo Bueno, como siempre Os voy a dejar en la descripción del vídeo El listado completo del mazo Para que lo podáis exportar en Magic Arena y probar Y, ya digo Es un mazo difícil de jugar Pero si me preguntaseis Oye, ¿qué mazo? ¿Qué mazo? Ey, vamos a hacer lo siguiente Vamos a probar A jugar con los Suscriptores que tengo por aquí, ¿vale? Vamos a ver si alguno de ellos quiere jugar Desafiamos a FAU A ver si, por lo que sea Con un poquito de suerte Está el mejor de una partida No, pero espérate ¿Con qué mazo le estoy desafiando? Vamos un segundito aquí Con el de Getty's Combo ¿Vale? Quiero jugar con ese mazo Entonces Vamos a desafiar A este primer jugador Que tenemos aquí A ver si con un poquito de suerte está Yo lo desafío ¿Vale? Pero ¿Cuándo elijo el mazo entonces? A lo mejor no ha sido tan buena idea Vale, que sepáis que esto lo voy a empezar a hacer A partir de ahora Y además él tiene que aceptar Claro, o sea, que esto hay que esperar Me gustaría hacer esto Lo que pasa es que no sé muy bien cómo coordinarlo Para que La gente a la cual yo reto Esté disponible en ese momento Y podamos jugar Y además que tiene que ir un mazo histórico Y además me tienen que aceptar Automáticamente Vale, no lo voy a hacer en este vídeo Pero que sepáis que es mi intención para el futuro Ya lo dije hace unos días Que lo íbamos a hacer Pero tengo que descubrir la forma de cómo hacerlo Vale, ya he dicho alguna vez también Han metido lo de los filtros en los mazos Para editarlos Pero no han metido los filtros Ah, vale, está bajo del todo ¿Qué discombo? Pero no han metido lo de los filtros A la hora de buscar el mazo Así que genial Genial, muy bien hecho Magic Arena Habéis metido filtros para buscar el mazo Para editarlo Pero no para encontrarlo para jugar Así que otra vez estamos igual que antes Que nos cuesta mucho encontrar los mazos Y a ver Para poder hacer esto de jugar contra vosotros Las partidas Tendría que deciros que siempre Grabo una hora concreta del día O lo que sea Y no siempre es así A veces grabo una hora A veces grabo otra Vale No está nada mal esta mano Porque tenemos La excavadora inteligente Que es una pieza importante del mazo El mox de ámbar Y además un juramento de calla Lo que nos falta es el maná azul Ahora que me doy cuenta Bueno, lo tenemos aquí Así que si hacemos Esta tierra En el segundo turno podemos jugar Podemos jugar la excavadora diligente Y empezar a autodequearnos Generalmente es mejor autodequearte A ver, es un mazo difícil de jugar Como os he comentado Esta tierra la podemos jugar enderezada Como es la excavadora diligente Y teniendo un altamillo en mano Vamos a intentar autodequearnos Ya Y empezamos a aprovechar Vale, no creo que sea un buen pairing Parece que es una azul blanca de control Aunque no suelen llevar optar Esto me extraña un poco Me descoloca Es un mazo complicado de jugar Y hace bastante tiempo Que no lo juego Hace meses prácticamente Mira, ya hay un laza para el cementerio Y un teferi Vale, y yo creo Podríamos incluso jugar El segundo mox de ámbar Nosotros Dequeamos un poquito más Un jace Y un caldero de la eternidad Vale Pasamos turno Siguiente turno Vamos a jugar el juramento de caña Uy, la zap La zap es que solamente copia criaturas Ojalá copiase criaturas O planes world Que es verdad Será caña Vale, lo que vamos a hacer Seguramente Sea simplemente Jugar el juramento de caña Podemos jugar Tierra enderezada No es necesario Que paguemos las vidas Realmente ahora mismo Vale, vamos a hacer El juramento de caña El mox de ámbar Todavía no daba maná Nos seguimos autodequeando Vale, se come un counter El juramento de caña No es grave No es importante Nos autodequeamos igualmente Y en la zap A ver si dequeamos un ketis Mira, un ketis Son buenas noticias Atacar Bueno, no sé si el turno anterior Se me olvidó atacar No, no Este es el primer turno Que puede atacar la excavadora El turno anterior Fue el segundo turno Si entra tamillo Estaremos Uy, un kefnet No está mal No está mal No está mal Pero vamos a por la zap Que así ya tenemos A ketis en mesa Uy, segundo Ketis que va al cementerio Esta tierra La vamos a ir al cementerio A ver, podemos jugar tierra enderezada Y convertir esto en un ketis Podríamos esperarnos Pero vamos a hacerlo ya Bien Ahora mismo Ahora mismo podríamos ya Con el mox de ambar Que tenemos en el cementerio Y todos los legendarios Que tenemos en el cementerio Podríamos activar La habilidad del ketis Y más o menos Empezará a funcionar Pero si nos esperamos Un turnito Con un turnito más Creo que podemos empezar A funcionar bastante bien Si no nos mata el la zap Ahora Vamos a ver si hay suerte Puede tirar una ira A ver, tendrá remueval Casi seguro Pero yo creo que Podríamos intentar Con bar en el siguiente turno Lo malo Que tenga Que tenga counters Si tiene algún counter Nos puede cortar el combo Pero ya digo Con dos moxes de ambar El mazo ya empieza a funcionar Decide no atacar Otro ketis Que viene a nuestra mano Por cierto Los legendarios Cuestan uno menos Cuando tienes un ketis Que me acabo de dar cuenta Ahora al ver la tamillo Que cuesta tres Y ya digo Podríamos intentar Lanzarnos a con bar Ahora mismo Pero lo veo un poco forzado Así que lo que voy a hacer Es simplemente Jugar una tamillo A ver si la contraré está Realmente era un Era un bite ¿Vale? Yo quería que la contrarrestase Porque ahora mismo A estas alturas Prácticamente No la necesitamos Podríamos jugar El segundo ketis Ah, no nos da el mana No nos da el mana Porque la tira Que tenemos está Entra girada Segunda Excavadora Diligente Nos la vamos a quedar Y si el oponente No hace nada Ya sí que le podemos Intentar con bar El siguiente turno Con dos excavadoras Diligentes Y un par de moxes De ambar Que tenemos Le podríamos dequear Bueno, le quedan 45 Ojo Vale, se ha girado Prácticamente entero Es cierto que ahora Va a enderezar dos cartas Las endereza O sea, endereza dos tierras Mejor dicho Va a tener dos cartas en mano Y tres de mana Pero puede ser suficiente Para que le convemos Venga, nos vamos a lanzar Yo creo que algún counter va a tener Y de hecho lo vamos a saber En cuanto hagamos esto Si entra la escala Diligente Ha entrado Vea, vamos a Vamos a activar el lazap Digo, el lazap El ketis Exiliamos dos legendas En el cementerio Pues yo que sé Por ejemplo Un atamillo Y por ejemplo Un ketis Venga va Esas dos mismas Vale Tenemos todas estas cartas Que podemos empezar a jugar Guau No está nada mal La verdad es que le podríamos matar El teferi Le podríamos matar La kefnet Vamos a sacar un mana De aquí Vamos a jugar Mox de ambar Si, lo quiero jugar Le empezamos a dekear Bueno Podríamos habernos dekeado Nosotros Ahora que lo pienso Nos tendríamos que haber dekeado Nosotros Sobre todo Teniendo en cuenta Que tenemos el jace Nos quedamos con el Que está enderezado Si, yo creo que nos vamos a dekear A nosotros mismos Vamos a ver que pasa Si jugamos un Un teferi A ver si le hace algo Nos vamos a dekear A nosotros mismos Es que tienes que dekearte Es que me he equivocado Tienes que dekearte a ti mismo Todo el rato Para poder seguir activando La zap Vale Pues le queda un solo mana azul Vale, bien Esto cuesta tres Ahora mismo Creo que no vamos a llegar Este turno al final No vamos a llegar Pero bueno Nos dekeamos a nosotros mismos Otra vez Las dos veces A ver que caen Si cae algún mox de ambar más No sé si tenemos algún mox de ambar más Vamos a hacerle el daño a él Vamos a intentar ganar la partida En este turno Venga va Voy a extraer mana de aquí Mana blanco Vamos a volver a activar el ketis Venga, el cadero de eternidad Que no creo que lo veamos a jugar Ya a estas alturas Vamos a jugar el mox de ambar Si lo queremos jugar Efectivamente Bueno, si no conseguimos ganar este turno Pues supongo que ganaremos el siguiente Aquí la verdad es que he estado yo Dando un poco Como se suele decir Palos de ciego No, he sacado mana blanco Y quería sacar mana negro Nos dekeamos Nos dekeamos Le hacemos tres daños a él Fijaos que no estamos No estamos tan lejos De ganarle simplemente Con los curamentos de kaya Pues nada Podría volver a hacer lo mismo Con el lazab Y jugar el febelteb O sea, podría exiliar Vamos a hacerlo Venga, si es que vamos sobrados De cartas en el cementerio Vamos a gastarnos Vamos a gastarnos De aquí del cementerio Pues un Tresferi Por ejemplo Y un Y un Ketis Que tenemos ya varios Y volvemos a jugar El mox de ambar Del cementerio Lo malo es que Cada vez que quieres hacer esto Tienes que hacerlo así Venga, a ver si caen mox de ambar Del cementerio El problema es que No nos han salido Casi Es increíble Hay 16 cartas en la biblioteca Ya nada más Pues nada No podemos hacer nada Porque con esto solamente Podemos sacar mana blanco O negro Así que nos hemos obligado A pasar turno Y es increíble Tenemos un solo mox de ambar En el cementerio O sea Que en las 16 cartas Que quedan en la biblioteca Hay dos moxes de ambar Ahora ya sí que el siguiente turno Aunque tenga un par de Incluso aunque tenga Dos counters en mano No va a poder No va a poder remontar Aquí viene la ira parece Parece que viene la ira Efectivamente Además no va purificadora No está mal pero Teniendo este ketis Teniendo este ketis en mano Hemos tenido suerte Al tenerlo en mano Claro lo malo de este mazo Es que tienes que tomarlo Con mucha filosofía Porque es un mazo Como veis Muy lento Vamos a tirar esto Como cebo yo creo A ver si cuela A ver si se gasta el counter Tendrá un counter No No tiene counter Pues game over Me parece a mí Un absorber Pues tenemos que ganar ahora Venga mox de ambar No me lo puedo creer Quedan 11 cartas Y en estas 11 están Los dos moxes de ambar Que mala suerte Es increíble Tenemos que exiliar dos cartas Venga pues dos laza Por ejemplo Vale podemos jugar todo esto Entonces Vamos a jugar Podríamos jugar el febelteb Venga si vamos a jugar el febelteb A ver si sale A ver si sale un mox de ambar Pues no No Quiero jugar mox de ambar Si Nos quedamos con este Y vamos a volver a jugar Eh pues quizás la emri Con la emri ganamos Si Jugamos la emri Ahí va un mox de ambar Vale perfecto Ahora ya tenemos otro más En el cementerio Simplemente tenemos que volver A activar el laza Digo el ketis Lo malo del ketis Es que tienes que activarlo Todo el rato Eso si Esto afuera Y esto afuera Vale tenemos dos moxes de ambar En el cementerio Esa es la buena noticia Así que ya podemos sacar Mana infinito Entre comillas Nos quedan seis cartas Nos quedamos con este Vamos a ganar Yo creo ahora Le podemos ganar Haciéndole el daño a él Autodeckeándonos Con el Jace Vamos a hacerlo con los Vamos a ganar Con los juramentos de calla Le hacemos el daño Nos quedamos uno de ellos cualquiera Es un poco pesado el mazo Como veis de jugar Y además que estoy oxidadillo Con él No es fácil el mazo de jugar Yo creo que nos llega Exiliamos dos cartas Esto y esto Da igual Tenemos ya suficientes Juramentos de calla Creo que le ganamos Jugamos mox de ambar Lo malo del combo Es que es muy lento Sacas mana blanco Sacas mana negro Y todo el rato Rejuegas los juramentos de calla Con los cuales ganas Como estáis viendo Un poco la idea Por eso no quise explicarlo En el deck tech Porque no es fácil de ver Volvemos a activar el ketis Cada vez que quieres jugar Las cartas del cementerio Si acaban de ir Tienes que jugarlas Tienes que Exiliar dos legendarias Del cementerio Si no, no puedes hacerlo Y así todo el rato Nos quedamos con el mox enderezado Sacamos mana blanco Jugamos el segundo mox de ambar Sacamos mana negro Nos quedamos con el enderezado Y creo que llegamos justito Pero llegamos Activamos de nuevo esto Podemos quitar Las dos tamillos Que nos vamos a jugar Y ha perdido ¡Guau! Partidaza, eh Además contra un mazo Yo creo que un mazo De los difíciles, eh Porque la azul blanca de control Al llevar tantos counters Yo creo que el oponente Está esperando a ver Si me equivoco En algún momento del proceso Porque como podéis ver Se puede meter la pata fácilmente Y perder Es un mazo bastante consistente Creo que no lo he jugado De forma totalmente óptima Ha sido Siempre es así, eh O sea, siempre es un poco pesado Y un poco lento Y luego de banquillo Decís, ah, pero cuando te banquillen Te van a partir por la mitad Porque te empiezan a meter asio Y te empiezan a meter cosas Que te hacen mucho daño Sí, pero tú también Te metes cosas de banquillo Tú te vas a meter cuatro Borrar los pensamientos Para quitarle cartas de la mano Vas a hacer O sea, tienes defensas, ¿vale? O sea, es decir En tu banquillo también tienes defensas Contra lo que él pueda buscarse Y la primera partida Tienes generalmente muy buenos pains Pensad que contra agro va bien Llevas cuatro juramentos de calla Y que tises un 3-4 El 3-feri molesta O sea, es decir Realmente tienes defensas Y habéis visto que realmente No sé en qué turno hemos ganado Pero este mazo puede ganar Puede ganar en el quinto turno Si lo montas bien Si tienes suerte Hemos tenido muy mala suerte, eh Hemos encontrado El tercer mox de ámbar Cuando quedaban Siete cartas en el mazo, ¿vale? Entonces, si tienes un poquito de suerte Y te encuentras La clave como veis Son los moxes de ámbar Cuando tienes dos, tres Tres moxes de ámbar Ya tienes maná infinito Prácticamente gracias a Ketis y sus combinaciones Con las cartas legendarias Wow, un mazo Hacía mucho tiempo que no lo jugaba Me lo he pasado bien Es divertido, eh Y ya digo Es un mazo que hay que jugarlo mucho No lo vais a poder jugar bien A la primera Es un mazo que requiere testearlo Trabajarlo Y eso yo ahora mismo Me he sentido muy oxidado Recuerdo que cuando salió En julio Cuando salió M20 Bueno, más bien en agosto Este mazo salió unos días después Tal En agosto Al principio Es que la gente lo cogía Yo mismo Cogía el mazo y decía ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hay que hacer? Y hasta que le pidas el tranquillo De hecho aquí ha habido Un par de veces Ha habido una vez Que le he dequeado a él Que ha sido un error Me tendría que haber dequeado A él mismo Para buscar mis piezas Pero es por esa inexperiencia Que como que tratas de dequearle No, no, no Ve con calma Tú monta Todo tu este Y cuando te queden Como nos ha pasado Cinco cartas en el mazo Es cuando dices Venga ya Y ahora gano Ahora gano con los moxes De ambas rejugándolos Saco maná Para juramentos de calla O saco maná para O simplemente Con excavadoras diligentes De esas Le vas dequeando a él Si hace falta O ha habido un momento Que he pensado Y si me autodequeo a mí Con un jace También, o sea Tienes el jace Lo juegas Y ganas autodequeando A ti mismo Así que el mazo Tiene, digamos Varias win conditions De hecho tiene tres Dequear al oponente Matarle con juramentos de calla O autodequearte a ti Con un jace Y ganar la partida Y es factible Cualquiera de las tres Son factibles Llegado del punto La verdad es que La mayoría de las ocasiones Acabas ganando con juramento de calla Por lo menos Es lo que a mí me pasaba siempre Y lo que nos ha pasado Justo en esta partida también Un pairing difícil Lleva muchas formas Habéis que esa nueva purificadora Nos ha crujido Y lleva Teferio de coste 5 Teferio de coste 3 Counters Y aún así hemos conseguido ganar Pues porque El mazo es muy resiliente Tiene mucha resiliencia Es decir Capacidad de recuperación Como hemos podido ver Bueno Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego